¿Qué tal estáis chavales? Espero que estéis de putísima madre y mirad, ya me he pasado el castillo. Mirad, Mario has defeated the Demented y Copa in Castle. Uno, han rescatado a un Yoshi que estaba atrapado en un huevo. Ahora tiene que viajar a la Ciudad Donuts o... sí. Continuo en 6, yes. No sé si lo he hecho bien pero bueno, espero que sí. Y bueno, pues eso, espero que estéis de putísima madre. No sé si lo he dicho. Vale, sí, Supercupas. No jodas. Anda. Venga, hasta luego. Esto es imposible, no me jodas. Anda, puedo volar. Esto es increíble, no imposible, increíble. ¿Se lo llegó a saber antes? Y encima, así soy indestructible. Vale, ya nada. Venga, sí, hasta luego. Mierda, mierda, mierda. Bueno, pero habéis visto que esto es increíble. Venga, vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estoy. A la mierda. Venga, vamos. Tú puedes, Mario. A la mierda. Venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Vamos. Venga, vamos. No hablar mucho es que estoy concentrado en el juego Hay que estar muy concentrado Porque si no me van a volver a matar Y bueno Allá vamos Vamos, vamos Ahí estamos Y ahora cojo a Yoshi Para ser increíble A la mierda Dios Encima pierdo, no me jodas No me jodas Como vuelvo a empezar el juego Me cago en todo Menos mal, eh Menos mal Bueno, pues Es un alivio A ver, me he quedado Aquí Y un gran detalle Por parte del creador del juego Un gran detalle Vale, esto es tipo el niño Super Mario Bros Que cuando te pasas un castillo Se guarda solo Pero bueno Está bastante bien Vale, pues si voy así Así no me matan Porque así soy indestructible Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No jodas Bueno Aquí estoy de vuelta Vale, ya no Ya no estoy de vuelta Pero me la he pasado ¿Qué es lo que cuenta? Bueno Bueno, ahora mismo Son las 10 de la mañana Hoy no es del instituto Porque me dolía la tripa Así que aquí estoy grabando Venga, vamos Estos niveles no me gustan nada Nunca me han gustado Y me van a gustar Venga Hasta luego Venga, hasta luego Me ha matado Vale A ver Venga Allá vamos Vamos, vamos Pero es que hay estas plantas Que son, macho Y esto que sube Sube, sube, sube Sube, sube Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Tu puta madre Venga, hasta luego 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 A ver, se supone que tengo que ir por aquí Si es que puedo Porque a este paso va a ser imposible Vale, o sea que siendo pequeña no puedo Vale Pues voy por aquí a ver que hay Y bueno, que es todo un honor Subir este juego para vosotros Para que lo veáis y tal Y bueno, que si queréis Jugar este juegazo Me lo decís Y yo os pongo el link Para descargar Porque desde la descarga no es online Ni nada Venga, tú y me están tocando ya los juegos Desde por la mañana, eh Venga, y esto Vale, supongo que será Para Poder Saltar encima de los cuadraditos Y como encima no me sirva Me voy a cargar en todo Porque me están tocando ya las pelotas Venga, ahora Y no me sirve pana No me jodas, macho No me jodas Vale, ya me han tocado los huevos Ala Segundo nivel superado Con tres vidas Venga, a ver Ahora me está yendo un poco lento, eh Que lo estoy escuchando Se está lagueando un poco Vale, sí Hasta luego No me gusta nada Dios de puta Dios de puta Sois unos putos mierdas Y me la chupáis Venga, hasta luego Casa fantasma A ver A toda hostia Voy aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Se me la riego Y me he jodido entero Venga, que me falta eso Una vida Y como pierda Me cargo en todo Venga Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y casi pierdo otra vez Aquí es que si te quedas quieto Te matan O sea, te matan Enteguito Ya que, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, vale Vale, vale, vale Ya está Y ahora Salto aquí ¿Y ahora qué? Ah, vale No, es que me ha servido de mucho Pues no tengo ni putridad De que hay que hacer Pero Vale, ¿y qué hago, macho? Pues aquí no hay nada que hacer Pues nada, ¿eh? No hay problema, ¿eh? No hay problema Sí, es que, macho No podía hacer nada No me jodas Nada, esto es una mierda Bueno, chicos Lo voy a tener que parar aquí Continuo A ver, lo voy a tener que parar aquí Pues la sencilla razón De que no sé cómo continuar En el castillo ese De fantasmas, ¿vale? Así que Decidme en los comentarios Cómo me lo paso Si lo sabéis Hasta que no lo sepa No voy a continuar Los capítulos Así que nada Espero que os haya gustado Like y favoritos Suscribiros a mi canal Disfrutad Y Hasta la próxima Adiós A ver Que se pare Y Y Y Y Y Y